Bienvenidos amigos a una nueva historia de reflexión. El día de hoy quiero compartir con ustedes una historia acerca de la responsabilidad paternal y cómo todo lo que damos se nos devuelve en algún momento. Esta historia la escuché de un querido amigo médico, quien no puede evitar conmoverse cada vez que la relata. Elena y Manuel no eran lo que muchos pensaban. Ciertamente venían de un origen humilde y siempre se los podía ver trabajando y esforzándose para tener una vida digna. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para recibir todo mi contenido. Si la vida te da limones, era una de las frases típicas de Manuel, quien poco se quejaba de los problemas de la vida. Su esposa, Elena, también era una mujer que había crecido en la austeridad, sin muchos lujos, pero siempre con un amén en la boca para agradecer lo que conseguían con trabajo duro. Como es lo tradicional en las parejas, luego de años de matrimonio, estaban a la espera de su primer bebé. La emoción los embargaba y no dejaban escapar una oportunidad para conseguir un dinero extra que los ayudara con los gastos. ¡Ay, Manuel, este bebé va a ser muy grande! ¡Mirá lo redonda que estoy! No te preocupes, amor, estoy seguro que será el bebé más sano y guapo de todo el hospital. Ya verás la alegría que nos dará. Elena había estado asistiendo sin falta a sus citas para el control del embarazo y todo parecía ir sobre ruedas, por lo que nadie pudo siquiera imaginar lo que sucedería. En el día del parto, las contracciones de Elena eran dolorosas, tanto así que la mujer pensó que moriría tratando de dar a luz. ¡Manuel, no creo que pueda, me duele muchísimo! ¡El bebé es demasiado grande! Manuel echó un manojo de nervios, no dejaba de repetirle que no se angustiase de más. ¡Amor, no te exaltes, no tengas esos pensamientos! ¡Tú puedes, ya casi llegamos al hospital! ¡No te rindas! Al llegar al hospital, Elena fue trasladada de inmediato a la sala de alumbramiento. Las contracciones eran violentas y hacían que la mujer soltara alaridos, a pesar de las indicaciones de los médicos y enfermeras que la incitaban a pujar. Finalmente, luego de 10 minutos, se dieron cuenta que sería demasiado difícil para Elena dar a luz, así que la prepararon para una cesárea. La espera se hizo casi eterna, pero luego de unas dos horas de fuerte trabajo por parte de los médicos, el bebé finalmente había nacido. Pero no era para nada lo que la pareja esperaba. El bebé estaba parcialmente deforme en su espalda. Tenía una especie de joroba. Además, tenía abundante vellosidad por todo el cuerpo y un ojo más grande que el otro. Elena y Manuel estaban asustados. No podían creer que ese pequeño, quien evidentemente tenía problemas de salud, fuera su soñado bebé. Manuel especialmente se veía consternado y quería saber la razón de qué era lo que había pasado. Doctor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tiene esa joroba y tantos vellos? Es que en los controles se veía todo tan normal. Sí, es verdad que todo se veía normal en los pocos ecos que se realizaron y en los exámenes que se realizó su esposa. Lastimosamente, no pudimos detectar alguna señal anormal a tiempo. Y para poder haber visto su deformación, habría sido necesario un eco especial. Realmente lamentamos esto. Pero podemos asegurarle que el bebé podrá crecer y tener una buena vida. Solo deben tener vigilada su salud, puesto que puede tener algún tipo de retraso. Escuchar la explicación del doctor era como una bofetada en sus esperanzas de tener una vida normal y feliz con su bebé. Los días pasaron y finalmente, luego de varios estudios y exámenes, los médicos determinaron que el bebé sería deforme. A menos que se pudiera operar y que solo podrían saber si tendría algún retraso con el paso del tiempo. Elena y Manuel estaban muy tristes y desilusionados por el panorama que les esperaba. Una vez en casa, Elena decidió tener una seria conversación con su esposo. Manuel, no creo poder con esto. Este bebé necesitará muchos cuidados y seguramente tendrá muchos problemas en su vida. Yo tendría que dejar de trabajar para cuidarlo y no podemos permitirnos eso. Tu trabajo no será suficiente para mantenernos y mi permiso de maternidad se terminará en tres meses. Esto es demasiado para mí. Manuel no podía evitar sentirse destrozado por la verdad de las palabras de su esposa. Viendo a su indefenso recién nacido, sentía como su mundo se desmoronaba. Entonces, ¿qué propones? Le dijo con un nudo terrible en su garganta. Hay una institución que recibe a niños con problemas y buscó ubicarlos en un mejor hogar con más recursos. Manuel no quería que las lágrimas escaparan de su rostro, pero no podía evitarlo. Le dio un beso a su bebé, quien dormía intranquilo. Luego vio a su esposa a los ojos y le preguntó, Elena, ¿estás segura? Si hacemos esto, no podremos arrepentirnos después. Con una enorme tristeza, Elena volteó su mirada hacia el bebé y le dijo, es la solución más bondadosa. Si nosotros fuéramos otras personas, si nuestro hijo fuera sano, jamás te propondría algo así. El matrimonio resolvió quedarse con el bebé al menos hasta que Elena tuviese que retornar al trabajo. En ese tiempo, se dieron cuenta de lo duro que sería despedirse de él. Pero también experimentaron lo necesario que era el trabajo de Elena para los aportes de la casa. Incluso se plantearon pedir ayuda a sus padres para que cuidaran al pequeño mientras ellos trabajaban, pero la respuesta que recibieron los desalentó. Primero, intentaron hablar con la madre de Manuel. La respuesta de la madre de Elena no fue mucho mejor. Elena, hija, tú deberías ir al hospital y exigir que se revisen los libros de nacimiento. A mí me parece que ese bebé no puede ser tu hijo. Incluso deberíamos ir con abogados. La pareja se dio cuenta entonces que tal como lo había dicho Elena, la solución más bondadosa era dejar al pequeño en manos de un orfanato. El día de la despedida fue muy doloroso para los padres de Ángel. Se sentían como cobardes, pero por más que lo pensaran realmente, no deseaban que sus vidas se vieran afectadas por un bebé que no podrían mantener. Le dieron al pequeño un beso en la frente, la bendición y salieron para siempre de su vida. Los meses pasaron. Ángel siguió creciendo y desarrollándose casi con completa normalidad. El abundante vello no hacía más que crecer, incluso en su rostro, dándole el aspecto de un pequeño hombre lobo. Su joroba también creció, pero sus ojos se nivelaron y no daba signos preocupantes de retraso. En realidad, era un bebé muy activo y despierto. Cuando tenía dos años y empezó a caminar, llegó a aquel orfanato una amable pareja de ancianos. Carlota y Jonás no habían podido concebir ni siquiera un solo hijo en su juventud y en el inicio de sus años dorados, tiempo y dinero era lo que les sobraba. Habían ido como una simple visita, pero aún no estaban del todo seguros de adoptar a algún niño. Cuando la pareja entró al aula de bebés y niños pequeños, Carlota cruzó su mirada con Ángel. Su primera reacción fue de sorpresa, pero de inmediato el pequeño comenzó a sonreírle y a mover sus manitas en su dirección como si estuviera saludando. —Disculpe, ¿cómo se llama ese pequeño peludo? Preguntó Carlota a la cuidadora que les estaba dando el recorrido. —¡Ah, él es Ángel! Pero nosotros le decimos Lobito por los pelos. —¡Oh, pero qué sobrenombre terrible! Tiene una sonrisa tan dulce. ¿De qué sufre? —Bueno, sé que es un poco extraño, pero realmente no tiene ninguna enfermedad. Es solo que nació con joroba y con una condición llamada hipertricosis, que lo hace tener mucho vello corporal, pero en sí es un niño muy sano. —Jonás intervino en ese momento. —¿Y esa joroba es operable? —Los médicos dicen que sí, pero en el orfanato no contamos con los recursos. Estamos pensando en hacer una recaudación de fondos dentro de un año. La pareja de ancianos no hizo más preguntas ese día, pero había algo en aquel pequeño que los llamaba. Luego de dos semanas y una larga conversación entre los esposos, decidieron hacer formal su solicitud para adoptar legalmente a Ángel. Los trámites fueron rápidos y acordaron un régimen de visitas por parte de trabajadores sociales para constatar que el niño estaba sano y recibiendo los cuidados pertinentes. Desde ese día, Ángel comenzó a experimentar, sin saberlo, la mejor vida que pudo haber soñado. Carlota y Jonás resultaron ser unos padres excelentes, llenos de amor, paciencia y comprensión. Cuando cumplió tres años, Ángel entró a cirugía y se despidió para siempre de su joroba. Pero aún así, debió tener mucho cuidado de no llevar peso de más, puesto que era propenso a sufrir serios dolores de espalda. Sin embargo, su condición de hipertricosis no mejoró, haciendo el blanco perfecto para burlas por parte de otros niños. Ángel se sentía diferente y lo hacía sentir peor el hecho de que no hubiese una cura comprobada para su afección. Mami, ¿por qué tengo tantos pelos en todos lados? No es justo, yo quiero ser como los demás niños. En esos momentos, Carlota respiraba profundamente y trataba de hablar tranquilamente con su hijo. Ángel, no tiene nada de malo que seas diferente. Dios decidió que tú eres fuerte y podrías tener más pelo que los demás. Si los niños se burlan de ti, es porque les da miedo burlarse de ellos mismos. De todas formas, mamá, no es justo, yo soy más inteligente que todos los niños y aún así se burlan de mí, pero cuando yo trato de reírme de ellos, nadie se ríe de mis chistes. Quizás podrías hacer la prueba de reírte de ti mismo, cariño. ¿De qué me serviría eso? Le respondió el niño con un visible mal humor. Bueno, si les demuestras que no te importa que se rían de ti, posiblemente se cansen y no vuelvan a molestarte. El niño se cruzó de brazos y murmuró calladamente, eso es una tontería. Carlota, sin perder la calma, buscó algún otro argumento que pudiera levantarle el ánimo a su hijo. Bueno, quizás puedas decirle que como tú eres inteligente, serás doctor y podrás curarte, pero nadie podrá curarlos nunca de su torpeza. La mujer no lo sabía, pero en aquel momento le había dado a Ángel una guía de vida. Mami, ¿crees que puedo llegar a ser médico de verdad? Le preguntó el niño con la voz llena de emoción. Yo creo que tú puedes ser lo que quieras, mi amor. La vida es larga, hay suficiente tiempo. Ese momento fue una revelación para Ángel, quien no se había planteado siquiera que tal vez hubiese una cura para su condición. A partir de ese momento se esforzó más que nunca. Era raro el trimestre en el que no estuviera entre las primeras calificaciones del colegio. Y cuando le preguntaban qué deseaba ser de grande, sin dudarlo respondía, quiero ser médico, así voy a encontrar la cura para lo que tengo. Carlota y Jonás no podían estar más orgullosos y plenos. Todas sus expectativas sobre ser padres se habían cumplido más allá de lo que le esperaban con la llegada de Ángel a sus vidas. Finalmente, luego de muchos años de estudios y esfuerzos, Ángel logró graduarse en medicina. En su paso por la carrera y por la vida adulta, se dio cuenta que su condición no tendría una cura definitiva, pero que tampoco importaba, porque gracias a los avances tecnológicos podía mantener su rostro y brazos afeitados por más tiempo. Fue por eso que en lugar de decidirse por una especialidad que tratase la genética, prefirió en su lugar estudiar para ser cirujano especializado en el corazón. Cuando sus padres y amistades le preguntaron por qué quería especializarse en la cirugía de corazón, Ángel simplemente les respondió, puede que las personas sean crueles, pero eso no impide que yo pueda arreglar por un tiempo su corazón. Hacía ya muchos años que Ángel había descubierto sus orígenes como niño adoptado, por lo que ya no pensaba tanto en eso. Había preferido quedarse con la versión de su madre. Tus padres biológicos eran personas muy humildes y no podían hacerse cargo de ti. Era una respuesta escueta, pero suficiente para permitirle al joven seguir con su vida. Un día se presentó una emergencia en el hospital. Un hombre que se estaba preparando para una cirugía de bypass sufrió un sobresalto que lo mandó de inmediato al hospital. Ángel había terminado sus prácticas de residente y era su primer paciente como cirujano cardiólogo titular. Cuando entró al pequeño cubículo de emergencia para la primera revisión, casi se queda mudo de la impresión. El hombre recostado en aquella incómoda camilla era idéntico a él. Buenas tardes, el señor Manuel Contreras, soy el doctor Ángel Domínguez, cirujano cardiólogo. El hombre y la mujer que lo acompañaba no dijeron nada, estaban igual de impresionados. Ángel mantuvo su porte profesional e ignoró el tremendo parecido entre él y aquel desconocido durante toda la revisión. Los estudios le indicaban que Manuel debía someterse de inmediato a una cirugía de bypass para intentar salvar su vida. Como el paciente dormía, decidió esperar a que despertara. Por eso, se sorprendió cuando la esposa del hombre tocó a la puerta de la sala de médicos pidiendo hablar con él a solas. —Doctor, disculpe que lo ataje de esta manera. Es que yo… bueno, mejor olvídelo. Era una pregunta fuera de lugar. Ángel se sentía un poco incómodo, pero muy intrigado por aquella pareja y el increíble parecido entre él y su paciente. Quiso detenerla, pero la mujer se fue corriendo por el pasillo. Al día siguiente, con mucha emoción y nervios, Ángel se enfrentó a su primera cirugía de bypass. Todo salió bien y luego de tres horas Manuel se encontraba en la sala de observación descansando. Cuando salió para darle las noticias a la familia, se encontró con tres muchachos jóvenes que acompañaban a Elena. Ellos no parecían muy interesados en la salud de su padre y constantemente hacían preguntas a su madre sobre si ya podían irse. Elena, visiblemente agotada y triste, les dio permiso de retirarse. Con mucho pesar comentó, Ay, doctor, uno les da todo a los hijos, pero ellos no lo aprecian. Lamento que sus hijos no aprecien a su padre, pero seguro que sí lo necesitarán cuando ya no esté. A veces pienso que eso es un castigo, doctor, por haber abandonado a nuestro primer hijo. Nació un poco deforme, con joroba y mucho pelo. Nosotros nos asustamos y decidimos dejarlo en adopción porque pensamos que no podríamos mantenerlo. Después tuvimos más hijos, pero ninguno de ellos ha sido lo que esperábamos. Todos han tenido problemas con la ley y los trabajos no les duran. Bueno, supongo que uno siembra lo que cosecha. Ángel se quedó petrificado y muy serio luego de escuchar el relato de la mujer. Aquella mujer parecía ser su madre biológica y había confesado que lo había dejado en adopción por temor. Elena se retiró sin decir nada más, así que Ángel decidió hacer su propia investigación. Al día siguiente llegó con sus padres adoptivos al orfanato donde lo habían cuidado de bebé. Allí le permitieron ver los registros de su ingreso y encontró la confirmación de su sospecha. Aquella pareja que se enfrentaban a una delicada cirugía de corazón eran sus padres biológicos. Jonás tomó la mano de su joven hijo y le preguntó bueno hijo ¿qué piensas hacer? ¿Quieres hablar con ellos y retomar el contacto? Ángel lo pensó durante unos minutos y luego le respondió no, en verdad no deseo mantener una relación con ellos. Verás papá, en realidad les agradezco que me hayan dado en adopción porque tú y mi madre son mis verdaderos padres. Mi vida es buena y tengo muchas cosas que agradezco. Ellos ya tienen otros hijos. Creo que eso es suficiente y no es necesario que yo les exija nada. Ángel le dio un abrazo a sus padres lleno de sentimiento. Luego de que Manuel saliera de su operación Ángel no volvió a retomar el contacto con ellos. Sin embargo en cada cumpleaños Ángel recibía una tarjeta de parte de Manuel y Elena deseándoles salud y una buena vida. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que los padres deben aceptar los retos que vienen con los hijos o se les permite elegir? Déjanos tu respuesta en el cajón de comentarios y que Dios te bendiga. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.